¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Estilo DF News. Soy Ferlel Solar y hoy me encuentro desde uno de los hoteles más impresionantes de la CDMX. Puxil en Anatol Franz Polanco en la CDMX. A lo largo del programa se los iré presentando junto con la mejor información de moda, belleza, showbiz, estilo de vida y mucho, pero mucho más. No se muevan porque arrancamos. Esto es Estilo DF News. Mmm, qué rico cafecito. Iniciamos con lo más relevante de showbiz. Y Alitza París no solo está conquistando Hollywood, al parecer también se ha robado el corazón de un famoso productor de cine. ¿Quieren saber de quién se trata? Ahí les va. Su nombre es Nicolás Celis, es mexicano, soltero y la conoció en el rodaje de La Cinta Roma, en la que él también trabajó. Pero, ¿qué fue lo que desató los rumores de este romance? Las imágenes en las que el cineasta y la actriz aparecen juntos y muy cariñosos, provocando que sus seguidores se cuestionen si hay algo más que una amistad entre ambos. Incluso, algunos aseguran que hacen una hermosa pareja y que él es un excelente partido para la mexicana. Hasta ahora, ninguno de los dos ha dicho nada al respecto, pero yo les pregunto, ¿les gustaría que esto ocurriera? Díganme su opinión en los comentarios usando el hashtag LoBienEstiloDeFNews. Y hablando de parejas, como bien saben, Dulce María y Paco Álvarez muy pronto llegarán al altar. Y aunque ella ha dejado claro que al enlace sí invitará a sus excompañeros de RBD, sorprendió al confesar que uno de ellos no será requerido. ¿Quieren saber de quién se trata y los motivos? Ella misma lo dijo. Aquí, su respuesta. En otras cosas, Yuya no solo es guapísima y una de las influencers más importantes, también tiene una prima idéntica a Kylie Jenner. ¿No me creen? Ella es Alejandra Castañeda, una joven que está ganando popularidad en Instagram gracias a sus fotografías, en las que luce guapísima e idéntica a la menor de las Kardashian Jenner. El parecido es asombroso. Incluso ya tiene más de 150.000 seguidores en dicha red social, en la que además presume la excelente y cercana relación que mantiene con su famosa prima. ¿Qué les parece? No me dejarán mentir, qué buenos genes hay en esa familia. Y ahora pasemos con otra guapa y talentosa joven, Ángela Aguilar. Recientemente la cantante participó en una sesión de fotos en la que se ve espectacular, pero ¿notan algo extraño? Pues resulta que algunos de sus fans creen que luce idéntica a Dua Lipa. No solo físicamente, también en el estilo del cabello y hasta en la ropa. Recordemos que Ángela es hija de Pepe Aguilar, tiene solo 15 años y está despuntando su carrera musical con gran éxito. A mí me parece que sí tiene un ligero parecido con la británica, pero creo que cada una tiene su propio estilo. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero Ángela no es la única que está debutando como cantante. Resulta que tras dejar la residencia oficial de Los Pinos, una de las hijas de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto ya lanzó su primer videoclip. Se trata de Fernanda Castro, quien sorprendió al interpretar un cover de la canción Valerie. Como era de esperarse, las felicitaciones no se hicieron esperar, entre ellas la de su papá, José Alberto Castro, así como la de Nicole Peña, hija del expresidente, quien dijo sentirse muy orgullosa de ella. Les muestro un fragmento del video que está dando de qué hablar. Pasando a las noticias del showbiz internacional, en medio de la felicidad por haberse comprometido hace unos días, Jennifer López y Alex Rodríguez están envueltos en un escándalo. Esto luego de que José Canseco, ex jugador de los Yankees, asegurara que A-Rod supuestamente le es infiel a la diva del Bronx con su esposa. Lo hizo a través de Twitter con estos mensajes e incluso ofreció someterse a un detector de mentiras para comprobar que lo que dice es cierto. Sin duda es un caso que está desatando gran polémica. ¿Ustedes creen que sea cierto? Cambiando de tema, seguro les encantaba la exitosa serie iCarly, pues una de sus protagonistas hizo declaraciones que dejaron boquiabiertos a sus fans. Fue Jeanette McCurdy, a quien recordamos como Sam, en entrevista para Huffington Post, la actriz contó, cuando entré a iCarly, me obsesioné aún más con la comida y mi cuerpo, supervisé cada bocado que comía, hice ejercicio obsesivamente y medía mis muslos todas las noches con una cinta métrica. Afortunadamente tenía una compañera confiable y dedicada para ayudarme con mi anorexia en crecimiento, que es mi mamá. Y es que al parecer su madre también sufría este trastorno e incluso fue hospitalizada durante su adolescencia. ¡Qué lamentable noticia! Sin embargo, Jeanette asegura que desde hace dos años se está recuperando y aunque aún siente deseos de comer sin control, ahora puede hablar al respecto. Bravo por ella, lo que hizo no es nada fácil. Hermosos espacios, ¿no creen? En las tendencias del street style, las alpargatas están de vuelta y aquí les digo con qué prendas usarlas para lucir mucho más alta. Pueden ser flats o con plataforma, pero esta última será la que te haga ganar aún más altura. Combinarlas con unos crop jeans o pants, solo cuida que te queden a la medida. Las faldas midi con apertura también son ideales, al igual que los polka dots. Si quieren lograr un look más boho, prueba un maxi dress. Mientras que los shorts te harán ver altísima siempre y cuando los lleves con alpargatas con plataforma. Sigue estos consejos y deslumbra todo. Una nueva tendencia que está dominando la pasarela de asfalto es el western look o estilo country y con estas prendas puedes lograrlo con éxito. El cow print será tu mejor aliado. Puede ser en un total look o solo llevo un par de zapatos con este print. Las botas cowgirl te darán un toque perfecto, pero procura usarlas con maxi dress, mini dress o mini faldas para verte super chic. Y los denim shorts son una prenda que no debe faltarte. Sigue estos consejos y te convertirás en la reina del oeste. Pasando a belleza, elimina las arrugas de forma natural con una mascarilla casera con los mismos beneficios del botox. Si, escuchaste bien. Para hacerla solo necesitas la mitad de un pepino y medio yogur natural. Mezcla los ingredientes, aplica en tu rostro previamente lavado con jabón neutro, deja reposar durante 20 minutos y enjuaga. Les recomiendo que lo hagan al menos dos veces por semana antes de dormir y en cuestión de días notarán los resultados. Ahora sí, dile adiós a esas molestas líneas de expresión y luce espectacular. Inténtalo. Y hablando del cuidado de la piel, ahora que se acerca Semana Santa, les tenemos regalos. Llévate uno de los 5 kits con productos de la marca Banana Boat. Aquí te digo cómo ganar. Cada uno incluye dos bloqueadores solares, Dry Balance Sport y una bolsa para playa. Participa compartiendo este video en el perfil de Facebook de 5 amigos junto con los hashtags NewsConDelSolar y EstiloDeFNews. Mándanos las capturas de pantalla para comprobarlo por inbox al Facebook de EstiloDeF mencionando el regalo que quieras y así ya estás participando. ¡Mucha suerte! ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido Puxil en Anatol Franz Polanco aquí en la CDMX? Estoy seguro que sus interiores y decoración los tienen tan sorprendidos como a mí. Fue diseñado por Dirk Jan Kinnett y les aseguro que es un sitio ideal para relajarse, descansar y olvidarse del estrés de la ciudad. Y créanme, tienen que visitarlo. Para más información, visiten su sitio web que está apareciendo aquí en pantalla. Y otra muy buena opción para este finde es tomar una cerveza. Y más si son de colores. Estos son los lugares de la CDMX donde las encuentras verdes, azules y hasta rosas. Se los presento. Aquí no solo te divertirás con sus consolas y los videojuegos más famosos, también ofrecen cerveza rosa y azul inspiradas en la princesa Peach de Mario Bros. y Mega Man. Además, puedes pedirlas escarchadas o en Gomichella. El lugar se llama Gamescore en La Juárez. Pero no es el único. Inspirándose en el Día de San Patricio de Irlanda, este bar sirve cerveza artesanal verde que puedes acompañar con deliciosos platillos y botanas. Su nombre es Celtics Pub en La Condesa. Les aseguro que una vez que las prueben, regresarán una y otra vez. Por otro lado, atente a todas las fanáticas de Barbie. En la CDMX ya pueden hospedarse en una habitación inspirada en la muñeca más famosa del mundo. Mírenla. Sus interiores están increíbles y está conformada por una casa rodante en medio del bosque con fogata. Eso, sin contar que su baño y terraza también tienen detalles que las cautivarán. Además, ofrece un menú que es rosa con hot cakes en forma de corazón, hamburguesas, malteadas, galletas y hasta helados. El concepto fue creado por Mattel y el Hotel Hilton para celebrar el cumpleaños 60 de Barbie y ahora todas mueren por dormir en ella. Está increíble. Se sabe que estará poco tiempo, así que no se queden con las ganas de conocerla y la encuentran en Santa Fe. Pero si prefieren salir de la ciudad, ¿sabían que hay espectaculares y antiguas haciendas en México que fueron adaptadas como hoteles? Comencemos con San Antonio el Puente, un sitio lleno de historia que en el siglo XVIII funcionaba como fábrica de azúcar. Su arquitectura es colonial y hoy en día cuenta con alberca climatizada, spa, restaurantes, áreas verdes y lujosas habitaciones en las que descansarás al máximo. Se ubica en Xochitlpec, Morelos. La hacienda de San Miguel Regla no solo es hermosa, también la consideran el lugar más romántico de México. Fue construida en el siglo XVIII y en ella se procesaban los minerales de las minas de Real del Monte. Hoy en día es un exclusivo hotel con paisajes y habitaciones de estilo medieval que te harán sentir en una película. Puedes visitarla en Huásca de Ocampo, en Hidalgo. A mí me encanta. Y finalmente les presento San Gabriel de las Palmas. Fue construida en 1529 por órdenes de Hernán Cortés y tras ser utilizada como monasterio franciscano, hoy es un paraíso histórico en el que puedes alojarte. Sus calles, piscinas, spa, museo y restaurantes te dejarán boquiabierto. Si deseas conocerla, está en Amacuzac, Morelos. Estarán de acuerdo conmigo en que es difícil elegir entre estos tres bellos sitios. ¿Cuál es su favorito? En nuestra sección viral de 1993 a 1999, esta serie era una de las favoritas. ¿La recuerda? Fran, cuando te cases puedo ser tu paje. Claro, si piensas igual cuando cumplas 40. Obviamente la vieron. Se trata de La Niñera, pues a casi 26 años de su estreno, sus actores se reunieron causando gran nostalgia entre sus fans. Les hablo de Charles Yawnesi, Nicole Tom y Lauren Lane, quienes dieron vida a Max y Maggie Sheffield, así como a Cici Babcock, quienes posaron para una foto del recuerdo que compartieron en redes sociales, dejando ver su sorprendente cambio físico. Y es que están irreconocibles, ¿verdad? Sin duda sería genial volverlos a ver en acción en una continuación de la serie al lado de la inolvidable Nana Frank. ¡Qué bonitos recuerdos, caray! Estuvimos en el lanzamiento de un nuevo gadget que los sorprenderá con lo último en tecnología. Mírenlo. Estamos aquí en el frontón México en el lanzamiento del nuevo Galaxy S10. Este teléfono está increíble, es lo mejor que ahorita en el mercado. La cámara, la conectividad, puedes tener esa pila doble que conectas los dos celulares, me encantó. O sea, lo quiero, ya. Somos afortunados en esta experiencia que nos dio Samsung. Como dice Jess, una dinámica de un video, fuimos los ganadores y nos llevaron a San Francisco, a dar un tour, a esta presentación y vaya, con esta sorpresa de este gran celular. Fue una experiencia súper, súper inolvidable y la verdad, este es un magnífico obsequio de Samsung. La verdad es que son 10 años de innovación para nosotros y estamos muy contentos. Para nosotros es un día muy especial lanzar en México el Galaxy S10. Fue los primeros en sacar una pantalla pues bastante amplia en ese momento. También lanzamos el nuevo Watch y los Galaxy Buds. Súper padre, la verdad, creo que es un celular que todo el mundo va a querer tener ahorita. Si les gusta la fotografía, si les gusta la tecnología, y a todo, vengan por su nuevo Samsung. Tenemos más premios. Estilo de F News te regala seis increíbles prendas de la marca mexicana Forte. Hay t-shirts y sudaderas. Son tres para mujer y tres para hombre. Sus diseños son exclusivos y están padrísimos. Participa compartiendo este video en el perfil de Facebook de 5 amigos junto con los hashtags News con del Solar, Estilo de F News y Forte. Mándanos las capturas de pantalla para comprobarlo por inbox al Facebook de Estilo de F mencionando el regalo que quieras y así ya estás participando. Mucha suerte. Y ya es viernes de Estilo de F Weekend, el semanario de moda en México que presenta en portada en esta edición a Zurya Vega y Alberto Guerra quienes nos presentan su nueva cinta en las buenas y en las malas. Disfruten el making of de esta talentosísima pareja. ¡Gracias! Muchas gracias. Oigan, ¿qué creen? Se nos terminó el tiempo. Espero que al igual que yo hayan disfrutado una edición más de Estilo de F News. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el Pug Seal a Natural France aquí en la CDMX Polanco? Padrísimo, ¿verdad? Pues recuerden visitarlo para conocer su increíble decoración e interiores y créanme, les va a encantar. Y también recuerden visitar todas nuestras redes sociales arroba estilo de F y www.estilodef.tv donde encontrarán mucha, pero mucha más información a lo largo de toda la semana. Ah, y compartan este video con todos sus amigos. Soy Fer del Solar y los veo la próxima semana. Chau, chau.